Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso Arte y Cultura en la Nueva España, que está siendo realizado en colaboración del CEPE de la UNAM y el Tribunal Comunal. Vamos a saludar también a nuestros amigos de Costa Rica que nos están siguiendo en línea y también a todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en internet y el día de hoy nos toca ver o la plática del maestro Rogelio Ruiz Gomar, que es uno de los principales investigadores sobre el arte novohispano. En este sentido, me voy a también permitir hacer un paréntesis, recordarle que la siguiente sesión del miércoles veremos pintura mural y debido a la suspensión que hubo de la sesión del miércoles pasado, la programaremos para este viernes, es decir el viernes 9, donde veremos escultura novohispana. Una vez dicho este aviso, antes de cederle el micrófono al maestro Rogelio Ruiz Gomar, me voy a permitir leer una pequeña semblanza. El maestro Rogelio Ruiz Gomar es originario de la Ciudad de México, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo el grado de licenciatura en Historia y el de maestría en Historia del Arte. Por siete años fue investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepoztlán y en la dirección de museos. Desde 1980 es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, desde entonces es también maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la División de Estudios de Postgrado de la misma universidad. Es uno de los mejores estudiosos del arte del periodo virreinal y en particular de la producción pictórica y ha participado en la preparación de diversas exposiciones. Es autor del libro, el pintor Luis Juárez y uno de los coautores del libro de Cristóbal de Villalpando. Ha colaborado con trabajos en importantes libros colectivos como el de Pintura de los Reinos, Identidades Compartidas en el Mundo Hispánico, el del Museo Regional de Querétaro, 50 años, el de la Catedral de México, Patrimonio Artístico y Cultural y en los volúmenes de Arte Colonial en la Historia del Arte Mexicano que publicó la editorial Salvat con el Instituto Nacional de Bellas Artes y también en uno de los libros como México en el Mundo de las Colecciones de Arte. Asimismo ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y de difusión, tanto nacionales como del extranjero y ha realizado una intensa labor de docencia impartiendo cursos en distintas instituciones y de difusión, dictando conferencias o participando en diplomados y cursos, así como llevando visitas guiadas a numerosos sitios y acervos. Entonces, sin más de mi parte, le voy a ceder el micrófono para esta interesantísima conferencia que va a versar sobre la pintura novohispana. Muchas gracias por su participación. Bien, buenas tardes. Es un placer y la calidad de su obra y la dimensión de la misma, insisto, se podría llevar perfectamente un buen tiempo simplemente estar estudiando a uno de los numerosos que vamos ahora a revisar. Y si hay tiempo, además de esta revisión rapidísima, muy apretada, de los principales actores que estarán activos en el desarrollo de la pintura aquí en la Nueva España, quizá podríamos detenernos en algunos de los aspectos temáticos del desarrollo de la misma, pero esto sí queda un poco a reserva del tiempo que invirtamos en esta revisión. Entonces, quiero nada más empezar señalando que dentro de las distintas expresiones de arte que se realizaron en el reino de la Nueva España, una de las más importantes, pero no necesariamente la más estudiada, es la pintura. Es más visible y ha sido más trabajada la arquitectura. Después seguiría la pintura y finalmente la escultura, que siempre ha hecho un poco el papel de patito feo de la triada de las tres bellas artes. Hay muy buenos trabajos sobre platería y se están haciendo cada vez más trabajos también pormenorizados de algunas de las distintas expresiones artísticas, el bordado, la marquetería, mobiliarios, etcétera. Pero en fin, esta charla va a ser exclusivamente pintura virreinal. Podemos entonces empezar a pasar las imágenes. La primera con la que quisiera detenerme un momento, es este interesante cuadro que responde a esto que se ha venido llamando cuadros de castas. Si hay tiempo abordaremos un poquitito más sobre esto. Y es interesante porque, aunque no sabemos el autor, lo ha plasmado este mundo de las castas, que como ustedes saben son estas uniones interraciales que se produjeron en esta muy multicolor sociedad no hispana, por el esposo que es de una casta, de una etnia, la esposa que es de otra y el resultado de esa unión el tercero. Entonces, en este caso, vemos que el maestro, el pintor, el maestro pintor está trabajando justamente en su obrador, en su taller, está haciendo un retrato de la que claramente queda claro, pues se trata de su esposa. Y su hijo es este niñito que aparece aquí. Y la inscripción nos deja claramente expresado, que se trata de la unión de una albina con un español, surge un tornatras, esto es, hay un gen recesivo y entonces el niño sale con ligero tono negroide, que seguramente habría algún antepasado negro en la familia de la mujer. Es albina y entonces es que este pintor era capaz de hacer un mecanismo, porque este niño cuando crezca va a heredar el taller del padre, mediante un examen va a pasar a ser el maestro que controla ya su propio obrador y él a su vez va a tener, reproduciendo este mismo mecanismo, va a tener oficiales que le auxilien en su trabajo y aprendices. Bien, la que sigue. Claramente es necesario empezar diciendo que aquí no se inventó nada, en términos de arte del mundo virreinal, se hizo, diríamos que una adaptación de las modas, gustos, formas artísticas que llegaron del viejo mundo. Claro que aquí se tuvieron que hacer muchas adecuaciones, se tuvieron que adaptar, pero esta obra de un pintor del norte de Italia, Manteña, que es no muy lejos de la fecha en que más o menos se estaría dando cuando Colón está encontrándose con un continente insospechado que después va a recibir el nombre de América, se está haciendo este tipo de pintura. Es una pintura que responde al principio de la realidad. El artista está tratando de captar la realidad y de reproducirla, en el entendido de que la naturaleza, lo que está siempre presente, es obra divina. Y entonces, el pintor en ese sentido tiene, él se considera así, una especie como de émulo, imitador de Dios al pintar la naturaleza. Y entonces, parte de la realidad la trata de absorber y la plasma intentando captar justamente esa realidad en el entendido de que estamos hablando de un alto y un ancho, es una superficie plana, pero el pintor no sugiere la profundidad, ¿no es cierto? Y está claramente expresado por una serie de líneas eje en las baldosas, como la piedra en la parte baja, que se van yendo hacia el fondo, pero también lo podemos ver como las figuras van quedando largas, grandes aquí, se van haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Esto es, aquí se forma inmediatamente un triángulo y lo mismo pasaría del otro lado, o la figura del jinete con el caballo, va en aquella dirección, está hacia el fondo. Esto es totalmente sugerido por el artista y lo logra hacer con una gran capacidad. Entonces, este es el tipo de pintura que se está haciendo en uno de los centros más ricos de expresión pictórica que está en Europa en ese momento, que es el mundo italiano. El otro gran foco de producción es el mundo flamenco, pero este es el tipo de pintura que se está haciendo prácticamente en Europa en el momento en que se hace el encuentro de los dos mundos. La que sigue, por favor. Y esto es lo que se practicaba aquí en estas culturas mesoamericanas. Es una pintura maravillosa, pero no tiene nada que ver con la que acabamos de ver. Aquí no hay un adelante, un atrás, no hay profundidad. El manejo de los colores es totalmente plano. Si pudiéramos regresar tantito al anterior, verían que las figuras, la luz va dejando zonas muy iluminadas, pero también zonas muy sombreadas. Eso les dota a los cuerpos justamente del sentido de volumen, en el entendido que estamos hablando de que es plano, pero nuestro cerebro esto lo procesa como si estuviera en volumen. Entonces, claro que hay una serie de rasgos de color, aquí eso no se va a ver. Todo queda en el mismo tono, son zonas bien delimitadas, hay un muy fino, muy correcto dibujo que ciñe el contorno de las formas, pero después los colores se aplican de manera totalmente plano. Y no hay forma de saber en dónde está el personaje, no hay un adelante, no hay un atrás. Es un mundo totalmente tomado de la realidad, pero creando una realidad nueva, fantástica. hay mucho de esquema de gran exactitud, de formas, de detalles, pero todo queda en un mundo totalmente figurado, se parte de la realidad, pero se desemboca en una realidad totalmente artificiosa. La que sigue. Bien, y con la llegada de primero los soldados y después la conquista espiritual, como le llamó Ricard, con los frailes, se establece ya toda una serie de pautas que van a tener su continuidad poco a poco, hasta llegar a desembocar en lo que fue el reino de la Nueva España, ya después pasar a ser el virreinato, etcétera. Y claro que la pintura terminó siendo una excelente herramienta didáctica, utilizada como complemento de la catequesis. Entonces, justo lo que está haciendo este fraile es lo que yo estoy haciendo ahorita, señalando con un puntero una serie de cuadros que están ahí en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, ahí está toda la comunidad indígena asistiendo a esta especie de gran nave de un templo y el personaje, que es el fraile, adoctrinándoles, enseñándoles los principios básicos de la nueva religión, justamente utilizando un puntero para ir señalando las imágenes y irles inculcando los pasos de la vida de Cristo, en este caso de la pasión, etcétera, etcétera. Y este es el que se ha venido llamando el estandarte de Cortés, está en el castillo de Chapultepec. Evidentemente, estamos ante una imagen que debe de haber resultado totalmente novedosa a la mente del indígena. Cuando empezó a ver el tipo de pintura que se estaba ya tratando de hacer aquí y que eran obras que estaban llegando del viejo mundo, los artistas aquí tuvieron que empezar a aprender todo este tipo de elementos de codificación. Estamos viendo una imagen que está de tres cuartos, no está completamente de frente, ni de perfil, está de tres cuartos, tiene las manos juntas, tiene la mirada un poco entrecerrada y con la mirada hacia un punto lejano. Todo este tipo de cosas deben de haber herido la sensibilidad del indígena, que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo. Y entonces, a esto es a lo que se le va a estar un poco intentando familiarizar. Y justo en las escuelas conventuales es donde se llevó a cabo, en este proceso de evangelización, también se les empezó a dotar de nociones sobre los gustos y las convenciones de las formas artísticas que traían los europeos. Recordarán en la Escuela de San José de los Naturales, Fray Pedro de Gante, ahí establece lo que pudiéramos perfectamente llamar el primer seminario de Artes y Oficios del Nuevo Mundo, de tal manera que ahí, además de enseñarle los principios básicos de la religión, como doctrina, también Fray Pedro de Gante procuró aprovechando las habilidades indígenas y que tenían unas muy buenas experiencias previas en su mundo pagano, pero eran excelentes orfebres, arquitectos, escultores, pintores, ceramistas, etcétera, aprovechando todas esas habilidades innatas, les trataron un poco de acercar hacia lo que sería la cultura occidental, proponiéndole los modelos nuevos. Entonces, este tipo de imágenes serían las que empezarían poco a poco a ir modificando la manera de entender la expresión pictórica por parte de los indígenas. La que sigue. Y esto lo podemos ver de manera gradual, hasta en los mismos códices, son formas de tradición totalmente indígena, hechas con mucho sentido y hechas por indígenas, para indígenas, pero ya se van colando una serie de elementos propios del mundo de los europeos, como por ejemplo, el escribano que está sentado en una especie de escritorio, que está trabajado con una perspectiva mal entendida, no está bien trabajada, pero lo intentó, ya está intentando captar el espacio, ahora sí, los alto, ancho y largo, y las sillas de tijera, el sillón frailud, etcétera. Entonces, poco a poco, en los mismos códices, post cortesianos, por supuesto, se van observando cada vez más elementos propios de la cultura dominante. Y son afamadísimos, causaron una gran admiración, los famosos mosaicos de plumas, que es técnica al modo indígena, los famosos amantecas, pero claro, ya con modelos europeos. Entonces, aquí está un pantocrator, muy al modo bizantino, con el mundo bendiciendo, su aureola con las tres potencias, cruciforme, señal de que es Cristo, y una inscripción muy interesante que corre a todo lo largo, que está en latín, lo cual nos habla de todos estos nuevos rasgos que les eran totalmente ajenos a los indígenas, pero que poco a poco, no sólo los van, se les van haciendo cada vez más familiares, sino que ya incluso ellos van siendo partícipes, actores, en la confección de este mismo tipo de obras. La que sigue. O las pinturas que están en Tecamachalco, un convento franciscano de Tecamachalco, que son una serie de plementos que los primeros estudiosos, y me refiero a gentes muy talentosas, con mucho conocimiento detrás, como don Manuel Tuzén, George Kubler, cuando la veían, oye, ¿se fundó? ¿se fundió? ¿se fundió? Yo creo que más bien se fundió. Bien, como les decía Tuzén y George Kubler, cuando vieron esas pinturas, creían estar ante obras realizadas por algún artista europeo de corte flamenco, incluso decían, parece ser un artista nórdico o que tiene ciertos aires del Mediterráneo, pero con mucha influencia flamenca. Y, oh sorpresa, después de una serie de nuevos estudios, llegan a la conclusión de que, en realidad, estaban ante obras realizadas por mano indígena. Y por mucho tiempo, gracias a estudios, por un lado, de Constantino Reyes Valerio, Jorge Gurría Lacroix, y Rosa Camelo, se propuso que esto era de Juan Gerson, el tlacuilo de Tecamachalco, y también en un artículo, el maestro Javier Moisés, nos entrega esa misma versión, de que estamos ante un artista indígena de nombre Juan Gerson. Más recientemente, ya cuando todos habíamos aprendido, y teníamos por sabido, de que estas obras eran de ese tlacuilo indígena, Juan Gerson, el doctor Pablo Escalante, nos desmontó esta idea. Hace una nueva traducción, porque estaban en Náhuatl, una serie de inscripciones, en unas filacterias que están con los evangelistas, más unos documentos que se conocen como los anales de Tecamachalco. El doctor Escalante hace una nueva traducción, y ofrece la lectura de que no es el pintor, sino es la especie de notario, el que está dando fe de que esas pinturas se están haciendo justamente para allí, para este convento franciscano, en ese año en particular, que creo que es 1564 o algo así. Entonces, ya no tenemos a un pintor llamado Juan Gerson, sino este Juan Gerson, era simplemente el que estaba dando fe, como notario, de que se habían puesto esas pinturas. Ya no sabemos quién las hizo, pero sí se han venido trabajando, cuáles pudieron haber sido sus modelos, y son grabados, extraídos de Biblias Europeas. Y claro, también debemos considerar que buena parte de la decoración de la pintura mural conventual del siglo XVI fue realizada por indígenas. El doctor, el maestro Constantino Reyes Valerio, en un libro se esmera en demostrar esto, no estoy del todo de acuerdo con varios de sus planteamientos, pero es indudable que en la conclusión tiene razón, esa pintura mural seguramente fue hecha en su mayor parte por artistas indígenas que ya estaban bastante adiestrados en los convencionalismos de la pintura occidental y que les estaban dando modelos a copiar y que ellos reproducían con bastante exactitud. Pero claro que también están llegando poco a poco artistas del pincel europeos. ¿La que sigue? Bueno, este es el único ejemplo que tenemos de pintura mural que no es religiosa, sino que está en una casa civil, es lo que conocemos como la famosa casa del Deán en Puebla. El Deán, él es un miembro del cabildo eclesiástico de la catedral, él es eclesiástico, sin embargo esto es lo que él tiene en su casa, el clero secular puede vivir en su casa con su madre, con sus hermanos, sus primos, no hay ningún problema, no es como el clero regular que son las órdenes franciscanos, dominicos, etcétera, que ellos sí viven en regla, que tienen que vivir en comunidad. Entonces, esto es lo que él tenía en su casa y es una maravillosa cabalgata de civilas, estas mujeres del mundo pagano, que tenían el don de la profecía y que poco a poco ya se les fue dando un barniz de cristianismo y terminaron siendo incorporadas dentro de la iconografía también de representación habitual. No nos extraña entonces saber que Miguel Ángel en la capilla Sixtina ha puesto justamente a los profetas y a las civilas anunciando la llegada del Mesías. La que sigue. Pero bien, ¿quién fue el primer pintor español de que se tenga noticia? Bueno, pues el conde de la Cortina, un personaje muy importante, de mediados del siglo XVI, perdón, del siglo XIX, era un hombre muy erudito, publicó en el diccionario de Manuel Orozco y Berra, mediados del siglo XIX, una nota dando a conocer a un pintor, Rodrigo de Cifuentes, que viene a ser el primer pintor establecido en México. Y por mucho tiempo nos tragamos esa versión. De hecho, hasta tiene calle, en Miscuaca hay una calle, están los pintores europeos, Tiziano, Murillo, Van Dijk, etcétera, y del otro lado están Velasco, Sagredo y Rodrigo de Cifuentes. Tiene calle y no existió, pero fue también armada su biografía que mucho tiempo la dio por buena, la aceptaron como tal. ¿Qué quiso hacer? Nos jugó una broma, era un hombre muy erudito y serio, no era un hombre realmente que se prestara a fantochadas, era uno de los hombres más cultos de su momento y había sido fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y formaba parte de la Sociedad de Historia, etcétera. Entonces, tenía realmente muchas razones para hacer pensar que lo que él decía era cierto. E incluso varios de sus contemporáneos que le decían, oye, pero es que de pintores del siglo XVIII a veces tenemos datos muy aislados y tú de este pintor del siglo XVI nos entregas una biografía muy armada, muy, muy, muy armada, muy llena de información y entonces le preguntaban ¿de dónde tomaste esta información? Y él salía diciendo ah, es que en unos papeles que consulté estando allá en Sevilla, efectivamente él había, se había ido a formar por un buen tiempo en España antes de regresar, después incluso fue expulsado, después regresó, fue gobernante de la Ciudad de México, etcétera. O sea, es un personaje muy, muy, muy destacado. Bueno, este cuadro por un buen tiempo pasó como de Rodrigo de Cifuentes. Yo le llegué a ver con la firma de Rodrigo de Cifuentes en esta parte. Hoy en día ya no tiene esa firma, en una limpieza se la borraron. Bueno, creo que también a veces los restauradores deberían tener un poco más de conciencia histórica. El restaurador ahí borró lo que él entendió que estaba sobrepuesto y lo eliminó. Pero creo que hubiera valido la pena haberse la dejado, porque eso ya era parte de la historia de este cuadro. El cuadro representa el martirio de San Hipólito y recuerden que la caída de Tenochtitlan se produjo el 18 de agosto, que es el día de San Hipólito, por eso está Hernán Cortés. Pero este cuadro ya es de principios del siglo XVII, no es de los primeros años del siglo XVI, porque según el conde de la Cortina no llegó con Cortés, pero sí llegó poquito después y anduvo con Cortés y se fue al viaje de las Hibueras, le hizo retratos a él, a la Malinche, hizo retablo de los franciscanos en un lugar ahorita del sureste que no recuerdo cuál es y que después varios de los críticos del conde de la Cortina decían, pero es que los franciscanos ni siquiera se establecieron ahí, no hay convento, pero en fin, la que sigue. Entonces, obviamente no fue Rodrigo de Cifuentes el primer pintor, don Manuel Tuzén propone que fue Cristóbal de Quesada, del cual sabemos a mediados del siglo XVI, está elevando un memorial al rey, al emperador, a Carlos V, de que le otorgue una serie de mercedes y ayuda para poder traer a su esposa que se quedó en España. Y él dice que haber participado en la expedición que organizó este Vázquez de Coronado a buscar las cestas míticas ciudades de Síbola y Quibira. Esta expedición fue todo un fracaso y salieron como 500 gentes y regresaron 15 y uno de esos 15 que sí alcanzó a regresar fue Cristóbal de Quesada y lo interesante es que cuando él eleva este memorial al emperador para solicitar apoyo, dice que fue a esta expedición por orden del virrey para pintar las cosas de la tierra. Y entonces, ahí Tuzén con muy buen ojo dice, ese es el primer dato que tenemos ya, ahora sí, de un pintor profesional, no de un improvisado que aquí, conociendo algo un poco de colores y dibujo, teniendo cierta facilidad, se pudiera ejercitar, no, era alguien que lo practicaba como oficio, de eso vivía. Bien, así como están llegando, pero bueno, por supuesto que ni de Cifuentes, que no existió, ni de Cristóbal de Quesada, ni de varios nombres más que pudiéramos traer a colación, se conservan obra y en todo caso, si existen, no las hemos identificado, entonces hasta ahora son simplemente nombres. de qué manera están llegando las formas artísticas que se van a encontrar después ya desarrolladas en la pintura aquí en la Nueva España. Bueno, estamos viendo que llegan artistas, vamos a ver que también llegan obras y dentro de las obras llegan los grabados y los grabados es como diría Baltasar Gracián, es la Europa portátil, no es una obra voluminosa, grande, sino que es un papel impreso y que se puede doblar y traer en la bolsa del pantalón, fácilmente transportable y en este ejemplo les muestro fácilmente la manera en que se podían aprovechar los pintores de las estampas. La estampa del centro es un grabado de Otovenius, Otovenius quizá no les signifique nada, pero es el maestro de Rubens, ni más ni menos que de Pedro Pablo Rubens. Es un pasaje totalmente distinto a los que vamos a encontrar a los lados, pero lo interesante es que esta figura está copiada aquí, es exactamente la misma, la misma postura, pero claro le cambiaron todo el escenario, le conservaron el castillo, pero le modificaron, quitaron este personaje y añadieron otros de este lado y ya es un santo, ya es San Pedro Nolasco cuando joven se está despidiendo. Y del otro lado esta otra figura fue utilizada para desarrollar a este que es uno de los hijos de la tribu, de las doce tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob, este cuadro está en el Museo de Puebla. Entonces, lo que es fácil ver es como una estampa puede servir de modelo para distintos usos y entonces, claro que hay veces que un pintor puede copiar de manera totalmente literal una estampa, pero hay veces que únicamente toma una figura y es probable que haga una composición totalmente diferente utilizando una figura de este grabado, de este otro grabado otra figura de acá, de este otro grabado otra figura de acá y los angelitos de otro grabado totalmente distinto. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no es originalidad, los artistas de aquí se la pasaron simplemente copiando y pues eso no tiene mayor chiste. No, perdón, perdón, eso es justo lo que decía la mayoría de los estudiosos centroeuropeos hasta los años 50, que todo el arte que se hizo de este lado del océano no tenía mayor interés porque el original estaba allá, acá nos llegaron modelos y aquí simplemente los copiamos. No, en estos ejemplos estamos viendo cómo se adecúan, se aíslan una sola figura o se aprovechan formas que eran de otros personajes y se les transforma en otra cosa totalmente distinta. E insisto, hay artistas que arman su composición utilizando modelos distintos y justo en ese proceso está la originalidad porque teniendo 30 grabados este no me sirve, este no me sirve y de aquí tampoco, ah, pero esta figura de Sila, esta sí me sirve, este no, este no, este sí. Y arman algo que antes no existía, bueno, en ese proceso de decir este sí y estos no hay originalidad. ¿La que sigue? Bien, pero llegaron obras y llegaron obras importantes. A mediados del siglo XVI Isidro Sariñada describe que en el Palacio de los Virreyes hay cuadros de gran valor y uno de ellos es un retrato de Carlos V de mano de Tiziano. Seguramente exageró. El cuadro no llegó a nosotros, el Palacio sufrió un incendio a finales del siglo XVII y esas obras se perdieron. Pero la descripción que nos da Sariñana es prácticamente este recuadro, no nos dice que vaya a caballo, pero sí nos dice que está el emperador con armadura, lanza en ristre penacho rojo, está copiando el famosísimo cuadro de la batalla de Mühlberg de Tiziano. Este cuadro está en el Museo del Prado, entonces lo que aquí llegó fue una copia no de mano de Tiziano, el original es el que era de Tiziano, pero quiere decir que aquí tuvimos buenas obras de cual copiar. y hoy en día en Coctitlán hay cuatro pinturas de Martín de Boz, hay una en catedral, una en el Museo Nacional del Virreinato y estas seis pinturas formaron una unidad formaron una unidad y son obras de un muy afamado pintor flamenco de finales segunda mitad del siglo XVI y que estaba vivo cuando estos cuadros llegaron a México, o sea, Martín de Boz va a morir unos años después y su obra ya había llegado, había cruzado el océano y estaba colocándose aquí. estudios más recientes han venido a poner la propuesta de que esos cuatro cuadros que están ahora en Coctitlán, en realidad junto con los otros dos que les he mencionado formaron parte del retablo mayor de la catedral primitiva de la Ciudad de México que era una iglesita muy modesta, pero cuando en 1584-83 el arzobispo Moya de Contreras va a hacer un sínodo o un concilio quiere embellecer la iglesia, la catedral nueva apenas está en cimientos, es una iglesia muy modesta, chiquitita, pero le da una manita de gato y se acomoda un retablo nuevo, todo parece indicar que esos cuadros son los que lucieron en ese retablo y uno de los más espectaculares es este hermosísimo San Miguel Arcángel venciendo al demonio y claro, tanto entusiasmó el encontrar este bellísimo cuadro allí en Cuauhtitlán que varios estudiosos decían, bueno, es que claro, este hermosísimo San Miguel sirvió de modelo para todos los San Migueles Arcángeles que van a venir después y efectivamente todos son así vestidos como capitán de los ejércitos celestiales, muy rubito y de pelo muy ensortijado, tez muy blanca, la coraza con los escudos en los músculos pectorales, no es brasier, son el sol y la luna de San Miguel Arcángel, entonces decían, claro, todos los San Migueles después van a ser copiados de aquí, no, perdón, no, cuando Martín de Vos hizo este cuadro y que llegó a México, ya San Miguel Arcángel ya se pintaba así en todas partes, ya formaba parte de una iconografía asumida y reproducida como tal, pero ni duda cabe que el cuadro es hermosísimo, la que sigue. Bien, quizá el primer gran pintor del que tenemos obra es Simón Pérez, es un pintor flamenco que salió seguramente huyendo de todos estos conflictos religiosos que vinieron después de la reforma de Lutero, los Países Bajos empezaron a tener serias divisiones y luchas internas por cuestiones religiosas y entonces se ve que Martín de Vos, perdón, Simón Pérez sale de allí de los Países Bajos, por un tiempo va a estar en Lisboa y llega a España donde está, dicen que al servicio del rey y ahí se pone seguramente en contacto con el Marqués de Falses, Castón de Peralta, que vendría como virrey a la Nueva España y se lo trae en su séquito y ya aquí Simón Pérez pues realmente va a ser el mejor pintor que había en ese momento activo, es un artista aunque de estirpe flamenca, muy italianizante, de hecho la imagen de María con el niño, don Diego Angulo Íñiguez dijo, es que eso es totalmente rafalesco y tiempo después efectivamente apareció el modelo de Rafael detrás, pero en fin, este cuadro para mala fortuna nuestra ya no existe, estaba en la Catedral de México y cuando en 1987 sufrió un incendio en el coro, este cuadro que estaba en el altar del perdón se destruyó, entonces afortunadamente está muy bien fotografiado, se conserva un San Cristóbal en la misma Catedral de México de Simón Peréns, hizo mucha obra este pintor, pero desafortunadamente todo se fue perdiendo, hizo para varios conventos de Mísquit, de Ocuilan, Malinalco, etcétera, fue así para Tepeaca, las pinturas de los retablos, lo único que subsiste es Guajot 5 y el San Cristóbal, pero por esta imagen podemos darnos cuenta de la gran calidad del artista, vean, el rostro de María es un perfecto óvalo, almendrado, manos muy finas de dedos muy largos y apuntados hacia el final, mientras que las manos de San José que siguen siendo muy largas, son más nerviudas, con más carácter y esta extraña mujer que suponemos que es Santana, pero no queda claro quién puede ser, pero es una típica obra del buen quehacer artístico que se estaba haciendo ya para estos años, 1583, cuatro, aquí en la Nueva España, la que sigue. El otro gran pintor de este momento que llega dos años después, va a ser sevillano, va a ser Andrés de Concha, es un artista que incluso por un tiempo se llegó a manejar que quizá eran dos artistas con el mismo nombre, uno arquitecto, escultor, entallador, dorador y el otro pintor y posiblemente padre e hijo, bueno no, estamos ante un solo personaje que es bastante multifacético, al mismo tiempo que es excelente pintor, efectivamente hace trazas de retablos, hace escultura, se mete en cuestiones de arquitectura, llega a ser el maestro mayor de las obras de la Catedral de México, etcétera, entonces estamos ante un personaje un poco como los del renacimiento italiano, que dominan varias actividades artísticas, bien, este es uno de los varios cuadros que de él se conservan o que se le vienen atribuyendo, esto está en Yanguitlán, es la Virgen del Rosario, con todos los misterios en los óvalos y después, por eso se llama Rosario, porque están estas rosas de cinco, un padre nuestro, cinco avesmarías, un padre nuestro, aunque claro, son modalidades de rezo que han ido cambiando durante el tiempo, vean la finura de las manos, muchas de sus imágenes llevan estos dos dedos juntos, separados de los otros dos, esta es una pose muy elegante, muy refinada y que responde a gustos muy del manierismo europeo que han sido ya trasladados a estas latitudes. Y digo que atribuidas, porque Andrés de Concha no firmó absolutamente nada, no hay nada firmado por él, si alguien les dice que encontraron un cuadro firmado por Concha, díganle que es un mentiroso, no firma, es un poco como Miguel Ángel, que tampoco firma, la única obra de Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, es la famosa Piedad que está en el Vaticano, escultura, y que tiene en el pecho una banda con el nombre de Michelangelo Bonarroti, y esto porque ya se la estaban queriendo colgar a otro escultor y pues claro, le dio coraje y le fue a poner su nombre, pero Miguel Ángel, a diferencia de otros pintores, no sentía la necesidad de firmar, sentía que lo que hacía era reconocible, que cualquiera que lo viera notaría que era de él, en ese sentido es un artista también muy moderno y avanzado. en la parte en la parte baja está la iglesia y el poder civil y se viene diciendo que es Carlos V y Felipe II con sus respectivas esposas, Isabela de Portugal y seguramente una de las cuatro esposas que tuvo Felipe II, la que ustedes quieran, la que sigue. bien, hacia 1580 Pérez llegó en el 66, Concha llega en 1568, otra generación más adelante, hacia 1580 están llegando a México varios artistas muy destacados, uno de ellos y una vez lo anuncio, es Luis Lagarto, pero no es un pintor normal, tradicional, no trabaja en obras de gran formato, él es un iluminador de libros, que era una especialidad, entonces su obra no la vamos a encontrar en formato grande, sino ilustrando libros de coro, hizo los libros de coro de la Catedral de México, de la Catedral de Puebla, se dice que también los de Oaxaca, etcétera, entonces es un artista muy interesante del cual afortunadamente Guillermo Tobar de Teresa hizo un espléndido estudio que se llama Los Lagartos, el rescate de la fantasía a una familia de iluminadores novohispanos, porque es toda una dinastía, Luis Lagarto transmite su oficio a sus hijos Luis Lagarto de la Vega y Andrés Lagarto de la Vega o Andrés Vega de la Vega, etcétera. Esta es una escena de la Anunciación, es nuevamente una típica obra de ecos manieristas aquí en la Nueva España, vean el San Gabriel Arcángel que está anunciando a la María que va a ser la madre del Mesías, es más que un arcángel heroico, es un danzarín de ballet, tiene una ligereza, un paso, un giro, todo está lleno de gran exquisitez, finura, todos los trazos, los elementos del resplandor del Espíritu Santo, los angelillos, todo es de una gran calidad, muy fino y cuando uno va y lo ve es una obra pequeñísima, entonces los detalles son verdaderamente asombrosos. La que sigue. Otro artista que debe de haber llegado por esos mismos años, 1580, es Alonso Franco, él venía en realidad como simplemente de paso, iba a la cabeza de un encargo que mandaba Felipe II al rey de China y entonces el contacto era la Nueva España, no era como los portugueses que le daban toda la vuelta a África para llegar a la India por acá, sino que dándole la vuelta, pero está el continente americano, entonces desembarca en Veracruz, llega a la Ciudad de México y la idea es que iba a continuar hacia Acapulco y a embarcar llevando unos regalos que le mandaba Felipe II al rey de China, pero en el camino llega la orden de que no, que ya se rompieron las relaciones, que ya no le regale nada, entonces todo parece indicar que Alonso Franco se queda en México y los cuadros que trae son los que están mencionando después Ariñana y ahora por documentación sabemos que en realidad eran obras de Alonso Sánchez Coello, que no era Tiziano, o sea, es Coello que está copiando a Tiziano, era un retrato de Carlos V, dos de Felipe II y una Inmaculada Concepción, Felipe, perdón, Alonso Franco tiene que regresar entonces a España porque no tenía permiso de avecindarse aquí, regresa, pero se vuelve a regresar poco tiempo después y ya aquí en México va a desarrollar una actividad muy cercana a los dominicos, por lo mismo no nos extraña encontrar después que uno de los grandes cronistas dominicos se llama Fray Alonso Franco, es hijo de Alonso Franco el pintor y de Alonso Franco lo único que tenemos es este dibujo, él hizo el dibujo que después Estradanus grabó la portada de un libro escrito por el poeta Arias de Villalobos, este es un retrato de Arias de Villalobos, el libro con el poema llevaba dos ilustraciones que dibujó Alonso Franco, entonces claro, no podemos intentar conocer qué tan buen pintor era o no Alonso Franco porque lo que estamos viendo aquí es simplemente la transcripción que hizo un burilista, un grabador de un dibujo de él, pero algo, una pálida idea nos da, la que sigue, Cautincha, esta es una obra que también ha sido bastante importante importante y se ha escrito mucho sobre ella, porque se decía que era la obra de Juan de Arrue, que resultaba que era el primer pintor, pero ya nativo, ya nacido aquí, formado aquí, muy cerca de Perencia y de Concha, según ahora vamos viendo y nos han entregado varios documentos que casi lo prueban por ahí, pero este pintor que además era mestizo, había nacido en lo que hoy sería Colima, que sería en la villa de Ábalos que pertenecía a la Nueva Galicia en ese momento, siglo XVI, viaja muy joven a la Ciudad de México y aquí se hace pintor y ya después va a ir a Oaxaca y va a continuar obra de Concha y cosas de ese tipo, pero en fin, este retablo de Cuautinchan se daba como obra de Arrué, sin embargo, Efraín Castro Morales publica documentos que nos dejan ya en claro que en realidad este retablo con esas pinturas era un retablo viejo que estaba antes en la iglesia de los franciscanos de Puebla, que lo habían puesto hacia mediados del XVI y hacia finales del XVI pues ya sintieron que ya había que renovarse, que ya estaba viejito y ya se veía pobretón este retablo y entonces quisieron hacer uno nuevo, se lo encargan a Arrué y como pago a Arrué le dan el retablo viejo y él va y se los pone a los franciscanos de Cuautinchan, entonces en realidad las pinturas de este retablo ya no son de Juan de Arrué la que sigue pero el autor de esta pintura Pedro Báez Cabral fue discípulo de Juan de Arrué eso sí está documentado porque tenemos el contrato de aprendizaje cuando Arrué lo acepta como aprendiz es un cuadro que está en el convento de los Agustinos de Mestitlán y está firmado Pedro Báez Cabral que un autor no leyó bien y hay que tener cuidado a la hora de leer firmas porque leyó Puak 3 Cabral no es Pedro Báez Cabral Pedro Báez discípulo de Arrué la que sigue Alonso Vázquez está llegando a México en 1603 viene de Sevilla es un buen pintor seguramente es el mejor pintor que en ese momento activo finales del 16 y muy primeros años del 17 estaba activo en Sevilla el más famoso era Pacheco pero perdón Pacheco es bastante mediocre como pintor es famoso por otras cosas su tratado de la pintura fue suegro de Diego Velázquez pero el gran pintor de ese momento era Alonso Vázquez y entonces seguramente Alonso Vázquez vio que no tenía mucho futuro allí para qué quedarse si todos los buenos contratos y los honores lo estaba recibiendo Pacheco porque estaba mucho mejor relacionado era sobrino de un canónigo de la catedral que se reunían en un círculo una tertulia muy intelectual muy famosa y entonces pues claro Pacheco era el que cortaba el queso allí entonces Alonso Vázquez debe de haber sentido que no tenía mayor futuro y se viene con el marqués de Montesclaros que venía como virrey a la Nueva España el problema el problema de Alonso Vázquez es que murió muy poco después estuvo con nosotros escasos cuatro años quizá cuatro años y meses para 1607 ya su viuda está reclamando los bienes que pudo haber dejado su viuda se había quedado su esposa se había quedado en Sevilla bien es un pintor del cual había una gran fama detrás su solo nombre había que escribirlo con mayúsculas pero no había obra y todos los autores se esforzaban por encontrar una obra atribuida a Alonso Vázquez yo por ahí presenté un trabajo en donde encuentro 12 obras distintas atribuidas a Alonso Vázquez en distintos momentos por distintos autores y que no resisten el peso de la crítica entonces a final de cuentas nos quedábamos con un artista muy afamado que había trabajado en cosas muy notables pero el poco tiempo que había trabajado aquí en México hizo que hiciera muy poca obra y lo poco que hizo se había realmente perdido hasta que un estudioso español Juan Miguel Serrera que justamente había estudiado Alonso Vázquez allá en Sevilla llega y nos demuestra o nos intenta demostrar que esta Inmaculada Concepción que está en el Hospital de Jesús es de Alonso Vázquez por mucho tiempo lo aceptamos hoy en día ya tenemos serias dudas sin embargo recuerdan aquel cuadro de el martirio de San Hipólito con Hernán Cortés que les decía que era un cuadro ya de principios del 17 bueno ese cuadro sí creo que para todos hoy ya es entendido como de Alonso Vázquez bien la que sigue bueno un artista que llegó desde el 80 igual hacia 1580 pero del cual no tenemos obras sino hasta principios ya del siglo XVII por eso hasta ahora lo menciono es Baltasar de Echave un artista vasco va a ser el fundador de la dinastía de los Echave sin duda era el mejor pintor en su momento la pregunta es cuando llega a México ya está bien formado sí o no y si se formó aquí quien pudo haber sido su maestro en fin tenemos todavía muchas dudas y especulaciones al respecto pero hizo los cuadros del retablo de Tlatelolco y trabajó obras para los jesuitas de la profesa este cuadro hoy en el Munal proviene de la profesa Couto dice que llegaron de la profesa que pudo haber formado parte del retablo de los jesuitas ahí de la profesa y don Manuel Tuzén da un brinco allí sin red y termina asegurando que este cuadro era del retablo de la profesa lo cual es totalmente absurdo ahí evidentemente se aceleró don Manuel Tuzén este cuadro no formó parte del retablo principal pudo haber formado parte de algún otro retablo pero no como afirma Tuzén que era del retablo mayor de los jesuitas porque es un retablo que hasta donde ahora vamos encontrando no tenía pinturas era un retablo de pura relieve y escultura este cuadro nos deja ver que es un artista de gran fuerza y vean el excelente colorido este rojo y el azul se enriquecen mutuamente y la figura del ángel en la parte superior con el cáliz de la pasión llenando de simbolismo toda la escena nos entrega en conjunto una obra verdaderamente excelente notable la que sigue por favor bien otro artista que también es español aunque por un buen tiempo creíamos que era mexicano es Alonso López de Herrera él de hecho se va a hacer dominico va a entrar a la orden dominica y por lo mismo la mayor parte de sus cuadros los va a firmar Fray Alonso López de Herrera este cuadro debió de formar parte del retablo mayor de los dominicos en la ciudad de México aquí en la ciudad de México ese retablo todavía Fray Servando Teresa de Mier ya en los finales del siglo XVIII dice que cuando llovía tenía grandes grietas la bóveda y entonces el agua escurría dañando las pinturas del afamado y divino Herrera es justamente el autor de las pinturas de ese retablo ya después Alonso Franco el cronista que les comentaba nos dice que en tiempo de X provincial o superior de los dominicos aquí en México estaba como novicio un pintor que hizo los cuadros de gratis porque ya era dominico cuando que no los había querido hacer antes de ser dominico ni cobrando bueno los vino a hacer cuando ya era dominico bueno por fechas ese es justamente el año del noviciado de López de Herrera y es un cuadro verdaderamente espectacular y vean como la virgen está siendo llevada a los cielos por estos pues ángeles muy ñanguitos no creo que la lleven muy lejos es la verdad María pesa demasiado es una matrona pero en fin la idea es que va llevándola este grupo compacto de ángeles hasta el cielo esa es la diferencia de la ascensión de Cristo y la asunción de María Cristo asciende por su propio poder María por más brincos que diera no iba a llegar muy lejos entonces los ángeles si la llevan al cielo en cuerpo y alma y aquí está el cuerpo de digo el grupo de los apóstoles en torno al sepulcro vacío es un excelente artista a la hora de trabajar manos las mejores manos que ustedes puedan encontrar pintadas en la nueva España son las de López de Herrera en cambio tenía problemas a la hora de dibujar las orejas vean las pone casi como anginas la que sigue Luis Juárez igual que Chávez fundador de una larga dinastía de pintores los Juárez el iniciador es Luis Juárez está activo en el primer tercio del siglo XVII todo parece indicar que es mexicano pero encontré unos datos que dejan entrever por ahí una posible ascendencia española porque su segundo apellido por decirlo así en algunos registros es Luis Juárez de Alcaudete y esto de Alcaudete nos remite quizá a que sus antepasados eran de allá no necesariamente es que él nació allá pero bueno algún día a lo mejor se va a esclarecer no hemos localizado su partida de bautizo aquí en la nueva España pero es creador pero es creador de un mundo de formas muy llenas de suavidad de ligereza de de un sentido de lirismo casi poético a diferencia de Chávez que es muy solemne su forma son muy compactas las obras de Luis Juárez son mucho más suaves sus rostros son bastante más afables suaves entonces esta es una escena de los desposorios ahí está el sacerdote con San José y la Virgen y estas manos que están aquí no son las del sacerdote que le estás diciendo júntense para la foto estas manos son del Padre Eterno que está bendiciendo la unión igual que el sacerdote en la parte baja las manos del sacerdote están acá la que sigue hijo de Baltasar de Echave es este otro Baltasar de Echave se llama igual y firma igual y después va a haber otro Baltasar de Echave entonces ya son tres Baltasares de Echave esto era mucha confusión porque firmaron o Baltasar de Echave o simplemente Echave y quién es el autor de las obras bueno don Manuel Tuzén lo que propone es que al primero al artista de origen vasco le pongamos el apellido materno de Orio entonces es Baltasar de Echave Orio que se casa con Isabel de Sumaya o de Ibiza y entonces su hijo es Baltasar de Echave y Bía este Echave y Bía se va a casar con Ana de Rioja y a su hijo le va a poner Baltasar de Echave Rioja entonces son tres pintores con el mismo nombre y lo que propone Tuzén es que los diferenciemos con el apellido pero el mismo Tuzén aporta que el segundo que es Baltasar de Echave y Bía gusta mucho de introducir tonalidades azulosas en los fondos de paisaje que empieza a incorporar en sus escenas esto el padre no lo había hecho o por lo menos no de una manera sistemática en cambio el segundo Baltasar de Echave y Bía sí constantemente mete paisajes en tonalidades azulojas azulosas y eso es totalmente flamenco y es que están documentadas que llegan por centenares pinturas sobre lámina flamencas y los flamencos fueron muy dados a pintar fondos de paisaje y poco a poco las figuras se van empequeñeciendo y el paisaje ganando amplitud y entonces vean este cuadro representa a estos par de santos ermitaños platicando Antonio Abad y Pablo el ermitaño están frente a una cueva este tenía mucho tiempo de estar como ermitaño y este viene a visitarlo y a conocerlo y aprender de él este todos los días un cuervo le lleva medio pan para alimentarse pero como este día tiene visita pues le lleva el pan completo este es el cuadro aquí podría perfectamente estar ya el cuadro esto es totalmente gratuito este bellísimo paisaje en distintos planos de profundidad que se van yendo hacia el fondo serpenteando ahí entre cimas y montañas hasta llegar a confundirse allá con el cielo esto es totalmente al modo flamenco y que aquí Echavivía aprovecha para introducir una serie de pequeñas figuras que forman parte de la leyenda de la conversión de estos santos ermitaños ahora el padre era muy buen pintor el hijo hereda el oficio porque se lo enseña el padre y hereda el oficio pero no hereda el talento del padre entonces como que Echavivía es más malechón sus figuras empiezan a ser más duras tiesas vean la rigidez de los brazos la angulosidad de los miembros pero sigue siendo buen pintor quizás su nota más característica como digo tiene razón Tuzén sean los paisajes la que sigue un pintor que por mucho tiempo fue confundido con Luis Juárez es el autor de una serie de cuadros que hoy hemos agrupado en torno a dos nombres Guillermo Tobar de Teresa propone que le llamemos el maestro de Tlaxcala y yo como el maestro de Sanín de Alfonso porque el cuadro grande que estuvo atribuido a Luis Juárez por mucho tiempo en el Munal que ahora está desafortunadamente en bodega hoy sabemos que no es de Luis Juárez y a falta de otro maestro distinto nombre por ahora le hemos dado pues el maestro de Sanín de Alfonso el maestro de Tlaxcala esta bellísima inmaculada concepción con el pecado y Adán aquí por la manzana era de una colección particular ahora ya está también en el fondo de Banamex Citibank pero junto con los cuadros que están en el retablo franciscano de Tlaxcala más otro que está en Denver más otros que están encontrándose poco a poco en otros lugares hemos reunido una serie de obras en torno a este enigmático artista que algún día esperemos que surja algún documento que nos aclare quién es este pintor o una obra firmada la que sigue y también antes de mediar el siglo está Basilio de Salazar que es un muy delicado pintor poco conocido y entre otros de sus obras está esta misa de San Gregorio que se conserva en la iglesia de los oratorianos en León, Guanajuato en donde vemos el pasaje que se conoce como la misa de San Gregorio en donde a la hora de la consagración está la visión de Cristo con sus símbolos de la pasión etcétera pero lo que es realmente interesante y novedoso es el par de retratos de dos niñas aquí y dos niños acá y son verdaderamente deliciosos de lo mejor que se hizo en retrato pero no aislado sino dentro de una obra sin duda alguna son los hijos del donante quien pagó el cuadro y que pues él quiso que estuvieran representados sus hijos ahí la que sigue bien llegamos hacia mediados del 17 esta pintura de tono muy idealista y de paños muy acartonados muy duros rígidos se va a ver interrumpida ante una nueva forma de pintar y esto tiene mucho que ver con esta moda claroscurista que viene de Europa y que su gran exponiente es sin duda alguna Miguel Ángel Meritzi Caravaggio y que en España tuvo una gran beta ahí varios artistas empezaron a trabajar con este modo tan naturalista y con estos contrastes lumínicos tan vivos bueno Diego Velázquez antes de irse a Madrid trabajaba de una manera como una especie de discípulo de Caravaggio y el otro gran maestro que se va a quedar en España y si trabajando por mucho tiempo este lenguaje va a ser Francisco de Surbarán entonces por mucho tiempo los estudiosos a la hora de acercarse a la pintura novohispana hablaban de que toda la segunda mitad del siglo XVII tenía una especie como de impacto de Surbarán pintura surbaranesca y en buena medida era por los contrastes de luces y sombras yo en lo personal ya cada vez entiendo que haya una pintura claroscurista en la Nueva España hay obras claroscuristas pero no hay una etapa porque los grandes pintores de la segunda mitad del XVII algunas obras serán claroscuristas pero la mayoría son llenas de luminosidad y color pero en fin la que sigue este cuadro llega a México y suponemos que está desde el mismo periodo virreinal la cena de Maús hoy en día está en el Museo de San Carlos pero procede de lo que fue la iglesia de los Agustinos aquí en la Ciudad de México y está fechado justamente en 1639 y la que sigue está llegando a México en 1640 un par de artistas muy interesantes uno a Puebla que es Pedro García Ferrer y otro a la Ciudad de México que es Sebastián López de Arteaga procedente de Sevilla y este claroscurismo perdón no tiene nada que ver con Zurbarán porque este es un pintor que se ha formado en el Levante español en la Escuela Valenciana y después ha trabajado en el centro en la corte en Madrid y se viene con Palafox a México la que sigue pero el que sí llega a México a la Ciudad de México es Sebastián López de Arteaga y entonces claro por mucho tiempo se mantuvo la idea de que era discípulo de Zurbarán que él era el responsable de haber introducido el lenguaje surbaranesco en México porque este cuadro que se le conoce como la incredulidad de Santo Tomás y justamente el cuadro de Caravallo que les mostré era una incredulidad de Santo Tomás está resuelta con esa misma idea de drama de un fondo oscuro y después las figuras en un primer término muy iluminadas ¿no es cierto? no sabemos en dónde están las figuras insertadas suponemos que están adentro de una habitación pero no hay nada que nos indique cómo es la habitación que hay en ella y cada uno de estos cuerpos ocupa un lugar en el espacio porque el artista ha enfatizado muy bien las zonas de luz y zonas de sombra lo vemos perfectamente aquí aquí hay mucha luz pero después aquí hay mucha sombra la cabeza de San Pedro todo esto está lleno de luz la cien pero al llegar ya al resto de la cabeza está totalmente en oscuro yo ni siquiera le vemos ya el loco pero la cabeza se recorta perfectamente porque detrás vuelve a haber luz ¿no es cierto? aquí atrás vuelve a meter luz y entonces aquí otra vez hay sombra pero esta cabeza se va a recortar de esta otra porque acá otra vez vuelve a haber luz esto en nuestro cerebro se procesa como si fueran planos en profundidad como si hubiera como si hubiera aire que está circulando detrás entre esta y esta cabeza circula el aire se separan inmediatamente simplemente por este juego de contrastes de luz con sombra o sombra con luz entonces esto no lo inventó Caravaggio lo puso muy en boda en el mundo europeo en general al enfatizar mucho esto en España tuvo buena fructificó esa semilla con artistas al modo de Zurbarán efectivamente pero Sebastián López de Arteaga en realidad no es discípulo de Zurbarán se ha formado en un ambiente en donde también Zurbarán se formó y donde también se formó Diego Velázquez y todos los pintores y villanos de la época entonces hemos exagerado al decir que el artista que está detrás de todo esto es la secuela de Zurbarán perdón en realidad hay un modo de ver naturalista que todos los pintores sevillanos de hacia mil seiscientos veintes treinta se están trabajando así todos entonces claro Arteaga llega a México introduce estos nuevos modos y claro causó seguramente mucha conmoción la que sigue pero tampoco él fue el maestro de la siguiente generación porque murió muy rápido yo no sé qué tienen los españoles estos pintores que llegaban y se morían muy poco tiempo después ya le pasó y vimos Alonso Vázquez bueno Sebastián López de Arteaga llega alrededor del cuarenta cuarenta y uno y para el cincuenta y dos muere entonces tuvo escasos doce años y para ese momento cuando está llegando Zurbarán perdón está llegando está llegando López de Arteaga ya está activo ya es pintor José Juárez que es hijo de Luis Juárez aquel que habíamos visto con anterioridad quien fue el verdadero maestro de José Juárez bueno la verdad tenemos que aceptarlo se formó con su padre pero en muy poco tiempo abandona esa pintura idealista y luminosa y desemboca en una pintura mucho más naturalista de formas bastante más naturales podemos regresar a la anterior tantito quiero que vean esta manera de pintar telas estas ya son telas de adeveras bien trabajadas con sus pliegues pesados todos los pintores anteriores Peréns Concha el mismo Alonso Vázquez Alonso López Herrera Chave Orio Chave Ibía Luis Juárez todos tenían telas bastante artificiosas estas por fin son telas verdaderas y también los rostros estas son cabezas ya de casi que tomó alguien del natural que no necesariamente es así pero los dota de mayor carácter bien la que sigue entonces lo que hace José Juárez es seguir por esas mismas líneas pero sin haber sido realmente discípulo de Arteaga pero realiza obras verdaderamente maravillosas si me preguntan ¿quién es el mejor pintor para mí de la colonia? yo no tengo ninguna duda es José Juárez más famoso Miguel Cabrera y otros Villalpando pero mejor pintor pintor yo no dudaría en aceptar que es José Juárez este se le conoce como los santos niños justo y pastor los están coronando este par de hermosos ángeles que aparecen suspendidos hay un fondo neutro sobre el que se recortan todas las figuras y en la parte superior está este rompimiento de gloria con el cordero pero vean la buena composición supriman mentalmente la parte baja nos quedamos en este cuadro aquí supriman todo esto aquí abajo y ahora lancen unas diagonales de aquí acá esto es componer y perdón Surbarán era bastante torpe componiendo es un gran pintor excelente pero a la hora de componer es muy torpe y me dirán bueno sí pero aquí copió sí sí copió este par de angelotes los ha copiado de un artista flamenco que ha llegado un grabado de una adoración de los pastores de Abraham Bloemart en donde están evidentemente sí este par de angelotes pero lo inteligente de José Juárez es sentir que este par de ángeles le van muy bien a esta composición porque vean cómo los ha integrado subimos aquí hay una luz no es cierto subimos por esta sombra pero aquí vuelve a haber luz vuelve a haber luz seguimos con el angelito llegamos hasta acá este angelote nos mete y este está inclinado y casi casi que recibe todo este movimiento ascensional este y lo conecta con este de acá el eje mayor es este evidentemente pero vean cuán inteligente color repite el color y liga esa diagonal perdón ni Bloemart que es el modelo que tomó con estos angelotes los integró también en su composición la que sigue bien hay muchos pintores ahorita simplemente me voy a detener en dos que son totalmente oscuros poco conocidos pero que son importantes porque formaron parte de un primer núcleo de artistas pintores que fueron convocados para investigar la tilma de la virgen de Guadalupe en 1666 se hacen las primeras informaciones y se convocan a científicos y artistas y entonces claro como se trata de una obra de pintura entre comillas entonces ahí va un grupo de seis pintores uno de ellos es Juan Salguero quizá no sea gran gran pintor pero era afamado en su momento aquí es un cuadro en donde está el profeta Elías raptado en el carro de fuego la que sigue y otro pintor de ese mismo grupo de peritos que fueron a inspeccionar el hallate de la virgen de Guadalupe es el autor de estas pinturas que están en la capilla de San Cosme y San Damián en la catedral de México si quitamos el cuadro central de San Francisco los restantes son de Sebastián López Dávalos es un oscuro pintor pero su obra está en la catedral de México y fue uno de los que participaron en la inspección de la virgen de Guadalupe solo por eso merece ser recordada la que sigue bien hablamos de José Juárez era hijo de José Juárez José Juárez va a ser el verdadero maestro de la generación que sigue a continuación del que no tenemos ninguna duda es Antonio Rodríguez es el autor de este San Agustín él es el verdadero autor de este cuadro Pedro Ramírez es hijo de un escultor con el que por un tiempo se le confundió bueno en realidad ahora ya quedó aclarado quién es este pintor y les puedo decir que este hermosísimo cuadro que está en Tepozotlán antes de que se le hallara la firma se creía que era del mismísimo Zúrbara cuando lo limpian descubren la firma P. Ramírez y quién es Pedro Ramírez ah pues ya poco a poco fueron atando cabos y se decía ah bueno pero él es sevillano y discípulo de Zúrbarán pues ni discípulo de Zúrbarán ni sevillano es nacido en México y es discípulo seguramente de José Juárez porque el padre de él de Pedro Ramírez era ensamblador y era compadre de José Juárez eran compadres así es que a la hora de que el maestro ensamblador le dice oye mi hijo no quiere aprender mi oficio a ver si tú le puedes enseñar sí hombre déjamelo entonces seguramente su maestro fue José Juárez la que sigue y este es el tercer Baltazar de Chávez este sería Rioja es un artista que merece un estudio a fondo en serio ahorita hay un alumno de posgrado de doctorado en la UNAM que lo está estudiando espero que el trabajo realmente sirva para enmarcar ya la buena calidad de este gran pintor no pudo aprender con su padre aunque fue hijo de pintor su padre murió cuando él apenas tenía 11 años no lo pudo alcanzar más que enseñar los rudimentos del oficio entonces ¿quién fue el maestro de Chávez Rioja? José Juárez ¿por qué lo podemos afirmar? bueno quizá afirmar no pero sí poner en un plan bastante plausible en el testamento de José Juárez cuando él está a punto de morir en 1661 hay una cláusula en donde dice hay gente que me está debiendo dinero que me paguen si yo debo dinero que se les pague a ellos pero de entre los que están debiéndole dinero está Echave y dice porque le di 50 pesos y me lo está adelantando con obra ¿eso qué significa? que es su oficial en el taller la que sigue Hipólito de Rioja seguramente es pariente del anterior no es hermano pero sí debe de ser primo o algo de ese tipo es el autor de estos cuatro cuadritos de martirios que están en el monar la que sigue Sánchez Almerón parece que él es también del grupo de los pintores que fueron a hacer la inspección de la Virgen de Guadalupe simplemente que a él se le enuncia simplemente como Juan Sánchez suponemos que es Juan Sánchez Almerón él es originario de Tepeaca debe de haber viajado muy pronto a la Ciudad de México y es un excelente colorista uno de los mejores coloristas de toda la plástica novispana nada más vean cómo se encienden este rojo con el dorado y el azul y los verdes y es un perfecto antecedente del gran Cristóbal de Villalpando que vamos a ver poco después vean cómo le pone joyas por todos lados enormes piedras llenas de mucha riqueza todas sus indumentarias entonces Sánchez Almerón es un artista muy importante en su momento este es José Rodríguez Carnero que ha nacido en la Ciudad de México pero que se fue a trabajar a Puebla y es más bien incluido dentro del grupo de los pintores poblanos la mayor parte de su producción la fue a dejar allá este cuadro está en el Museo del Virreinato y me tocó en suerte localizar y después gracias a este cuadro armar toda su biografía porque resulta que está firmada José Rodríguez de los Santos y yo conocía a un José Rodríguez Carnero y entonces pues nunca pensé que se tratara del mismo hasta que su padre cuando muere dice que deja como heredero y albacea a su hijo José Rodríguez de los Santos y eso era José Rodríguez perdón su padre era Nicolás Rodríguez Carnero ahí es donde empecé a ver que en realidad estaba o eran hermanos o había algo curioso allí y está publicado el testamento de este Rodríguez Carnero dice que se casó tres veces no el hombre es un poco desmemoriado se casó cuatro y justamente los nombres de las esposas y de los hijos que va teniendo son los mismos que yo encuentro que está teniendo Rodríguez de los Santos caí en la cuenta de que era el mismo pintor bajo el mismo nombre se escondía un solo pintor lo conocemos más bien como Rodríguez Carnero la que sigue este es Cristóbal de Villalpan ni duda cabe una de las grandes figuras y aquí sí cito a don Francisco de la Maza no sólo de la pintura barroca mexicana sino hispana en general y lo dice textual don Paco ya muerto mi murillo vivo pero ya no trabajando Valdés Leal el único gran pintor español en su momento es Claudio Coello pero el gran pintor que mantiene en alto la pintura barroca del mundo hispano es mexicano y se llama Cristóbal de Villalpan no hay ni en la misma España en ese momento un pintor que pueda realmente competir con Villalpan los cuadros de la sacristía de la Catedral de México el gran cuadro que está en la capilla de la Catedral de Puebla numerosísimos cuadros fueron saliendo por todas partes y siguen saliendo cuadros ahorita me acaba de decir Ligia que hay una nueva obra por ahí que ya se ha encontrado y que sale en subasta este cuadro está en la Catedral de México y está inspirada en Rubens pero muy transformada al modo nuevo hispano e incluso en la cabeza de la mujer que simboliza a América está el nopal con la serpiente en la diadema que trae en la cabeza interesantísimo detalle la que sigue Juan Correa contemporáneo de Villalpando y que tiene una obra igualmente numerosísima seguramente es uno de los pintores más prolíficos de la plástica novohispana y que para últimas fechas sabemos que es mulato este cuadrito del coro de ángeles el niño Jesús con un coro de ángeles la doctora Vargas Lugo dice bueno sí pero ahí hay angelitos negros y es que él siendo mulato pudo haber ido dejando un poco testimonio de su negritud entre comillas yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con esa idea porque si tanto trabajo le costó irse blanqueando la piel ya al final es don Juan Correa ya es don Juan Correa no va a dejar ahí ah pero yo soy mulato no me parece tan fácil pero es muy probable finalmente la que sigue sobrino de él es Nicolás Correa y es el autor de este hermoso cuadro de los desposorios de Santa Rosa de Lima la santa criolla del mundo americano la primera santa del mundo americano y vean el hermosísimo paisaje en tonalidades azules doradas es una delicia de cuadro la que sigue hay varios pintores en el paso del 17 al 18 importantes es el grupo de los Arellano este es el padre Antonio la que sigue este es Manuel de Arellano este cuadro está en Guadalajara la que sigue los Gonzales trabajan estas obras que mal llamamos enconchados que es pintura con incrustaciones de concha nácar esto es totalmente oriental los muebles el incrustado de concha y el laqueado era totalmente del mundo oriental entonces en pintura esto se puso de moda justamente en este momento y entonces ante la duda si eran españoles o mexicanos ahora surge la propuesta de que a lo mejor eran orientales pero ya vecindados en México porque Guillermo Tobar de Teresa ya los encuentra radicados aquí en la ciudad de México pero su obra es sumamente atractiva porque incrusta conchitas de nácar y claro uno se mueve y entonces aquello tiene reverberaciones de luz muy atractivas la que sigue los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez son hijos de Antonio Rodríguez nietos de José Juárez y bisnietos de Luis Juárez entonces esta dinastía de los Juárez se viene a cerrar la iniciada por Luis Juárez se viene a cerrar brillantemente con los bisnietos un siglo después a principios ya primer tercio del siglo XVIII este es Nicolás que todos los autores están de acuerdo en decir que el mejor era Juan porque Nicolás no es tan importante perdón empezó siendo excelente pintor ¿qué le pasó? bueno la respuesta que yo encuentro es que se hizo sacerdote y ya como sacerdote siguió pintando pero ya no vive de pintar en cambio su hermano lo va a rebasar muy rápidamente Nicolás era el mayor pero Juan sí en muy poco tiempo hizo maravillas la que sigue ahí están los cuadros de Juan Rodríguez Juárez ni más ni menos que en el retablo de los reyes de la Catedral de México ya con eso nos damos cuenta de qué pintor es y con él se dice que se inaugura una nueva forma de pintar ya se cierra esta mal llamada etapa claroscurista y empieza una pintura mucho más dulce suave ligera que va a predominar en el siglo XVIII pero que desafortunadamente a nuestros primeros estudiosos no les gustó tanto y dijeron que era pintura decadente y entonces como que ya con ellos empieza la decadencia y no es cierto en realidad es una nueva forma de pintar que insisto tiene valores de ligereza de colorido muy llamativos la que sigue sobrino de Antonio Rodríguez y primo de los Rodríguez Juárez es Antonio de Torres que tiene muchísima obra pero no en la Ciudad de México si quieren conocer Antonio de Torres se tienen que ir hacia San Luis Potosí Zacatecas Chihuahua Durango Nuevo México etcétera mandó muchísima obra hacia esas latitudes y este es uno de los cuadros más hermosos que él trabajó la que sigue este es un artista muy enigmático Juan Francisco de Aguilera yo cada vez estoy más convencido de que este es un pintor español no es mexicano está firmado este cuadro en 1720 en 1720 el gran pintor en ese momento es Juan Rodríguez Juárez y no está haciendo esto entonces si fuera mexicano ¿con quién se formó? no parece tener aquí una especie de continuidad más bien es un artista que llega y empieza a trabajar aquí y claro nos ha dejado una obra interesantísima pero llena de novedades y misterio la que sigue otro pintor en las mismas circunstancias es el enigmático padre Manuel un jesuita solo lo conocemos así porque firmaba Emanuel S.J. Societas Yesu tiene muy poca obra y igual su forma de pintar no parece tener antecedentes debió de haberse formado más o menos con la generación de Antonio Rodríguez Juan Sánchez Almerón Villalpando Correa y no tiene nada que ver con ninguno de ellos entonces para últimas fechas ha empezado ya a tener un poco de mayor posibilidad de acercarnos al personaje porque ni siquiera sabíamos su nombre nada más lo conocíamos como el padre Manuel perdón ni siquiera sabíamos el apellido ya me han pasado por ahí un dato que parece ser que es un jesuita llamado Manuel Rodríguez y que iba en realidad hacia Filipinas pero mientras estuvo aquí en México para poder subsistir hizo pinturas ojalá que se pudiera complementar esta información la que sigue Pablo de Sandoval es un artista que formó un núcleo interesante de en torno a los Rodríguez Juárez se formó una academia de pintores que ya no es tanto del mundo gremial sino que ya tienen aspiraciones sobre el arte de la pintura la nobleza de la pintura ¿no es cierto? y entonces se funda una academia en donde las cabezas son los Rodríguez Juárez dentro de ese grupo de pintores que andan allí está este Pablo de Sandoval que lo único que conocemos de él son una serie de civilas que pertenecen a la universidad pero están en el palacio de minería y yo nunca las he podido ver la que sigue Francisco Martínez es un artista que gracias al estudio de Ligia Flores tenemos ya a un artista muy versátil muy variado que además es dorador pero también es empresario y hace obras efímeras entonces si lo encasilláramos solo como pintor sale mal parado Tuzén dice que como dorador era excelente pero como pintor punto menos que mediano o mediocre bueno no tiene obras bastante rescatables es el autor de cuadros como este que está en Atlisco en el convento franciscano la que sigue José de Ibarra también mulato originario de Guadalajara se formó con Juan Correa que era mulato pero después de la muerte de Juan Correa se ve que inmediatamente entra en contacto con los Rodríguez Juárez también está en esa academia y a la muerte de los Rodríguez Juárez él es el que sigue entonces esa especie de escuela de Nicolás y Juan Rodríguez Juárez la va a continuar José de Ibarra de gran medida hasta hace poco tiempo se venía diciendo que el gran pintor del 18 era Miguel Cabrera y yo siempre venía sosteniendo que el día que se le haga un buen estudio a pintores como José de Ibarra Morlete o Vallejo Cabrera va a palidecer ya va a seguir siendo gran pintor pero ya va a tener que compartir esa gran fama que tiene con otros pintores que son tan buenos o mejores que el propio Cabrera y uno de ellos es Ibarra la que sigue y Miguel Cabrera indudablemente que sí es una figura llena de fama uno de los artistas más renombrados más prolíficos y pues bueno sí tiene indudables virtudes con quien se formó no está claro pero no me extrañaría que se hubiera formado con José de Ibarra como que hay un cierto tono de respeto de Cabrera hacia Ibarra y aunque ya llegó un momento en que Cabrera era ya estaba haciendo muy buena obra e Ibarra ya era cada vez más grande en edad y su obra ya no era tan notable de cualquier manera hay ciertas cercanías en un momento dado de hecho esta hermosísima Virgen del Apocalipsis hay dos modelos previos de José de Ibarra que seguramente conoció Cabrera y que se los fusiló aunque el modelo siempre se ha dicho que es Rubens no hay ningún grabado de Rubens de alguna manera debe de haber llegado una copia pero el primero que la copió fue Ibarra y seguramente después de las dos versiones muy bellas de Ibarra Cabrera realiza esta excelente obra que también vean cómo aunque la imagen está al centro en un eje vertical la suave figura sigue una curva no es cierto muy muy delicada pero además poniéndole luz y sombra en esta sección consigue establecer un eje diagonal aquí todo es luz y aquí todo es sombra la que sigue Nicolás Enríquez es otro de estos artistas que no se le ha estudiado pero que tiene una obra realmente bella interesantísima y trabaja mucho sobre lámina pero no siempre es lámina de cobre resulta que es una lámina más pesada yo no sé si es zinc parece que es zinc pero trabaja obras en formato más amplio más grande pero interesantísimas este es un apostolado que tuve oportunidad de ver en una colección particular pero el dueño del cuadro hasta se enojó conmigo porque él creía que era un cuadro italiano porque él leía Nicolás Andreotti y entonces dijo es un pintor italiano y le dije no es Nicolás Enríquez es pintor mexicano no no le cayó muy en gracia prefirió tener prefirió tener a un artista italiano que fuera de cuarta a un pintor de primera del mundo nuevo hispano la que sigue Andrés de Islas es de estos pintores que ya conforme vamos avanzando en la segunda mitad del 18 nos va entregando obra interesante este es uno de estos numerosos cuadros que podíamos ir mencionando y en este caso de la autoría de Islas la que sigue y un artista singular es Antonio Pérez de Aguilar es el autor de este hermosísimo bodegón o naturaleza muerta que de hecho es casi que la única que tenemos en el ámbito nuevo hispano cuando lo descolgaron vieron que por detrás hay una larga inscripción con letras muy grandotas que dice Antonio Pérez de Aguilar Mefechit en México 1767 esto es todavía vivía Cabrera y ya está pintando en México porque dice en México Antonio Pérez de Aguilar no sabemos más de este pintor y vean en dos entrepaños nos divide un mundo muy jerarquizado aparentemente todas las cosas están ahí en desorden pero ahí hay una jerarquía muy ya casi del mundo ilustrado abajo están una serie de objetos que el hombre hace para su servicio pero están hechos por el hombre la cestería el cobre la loza el vidrio el coco con guarniciones de plata el vidrio aquí en el segundo nivel están los alimentos del hombre entonces están cajetas granos miel pan etcétera y arriba lo más importante el alimento del espíritu las ciencias y las artes la música la escultura la pintura hay instrumentos un fuelle entonces esto es realmente una obra interesantísima no sabemos quién le encargó ni para dónde estaba esta pintura pero es una obra excepcional la que sigue Antonio Sánchez realiza esta pintura se conserva en Saltillo y simplemente se las muestro para que vean otro tipo de hacer pintura es un retablo fingido es una obra de grandes dimensiones como de dos metros tres de alto pero es un retablo fingido en lo que conseguían dinero para mandar hacer un retablo de adeveras que iba a requerir mucho dinero pues era mucho más sencillo encargar un lienzo que no cuesta tanto y pinturas que también son más baratas la que sigue José de Paez este es un artista que también para últimas fechas está resultando muy interesante porque es muy prolífico junto con Cabrera y Correa yo tengo para mí que son los más prolíficos salen obras por todos lados de ellos el problema con Paez es que si por mucho tiempo se vino diciendo que Cabrera era el mejor pintor de la etapa del decadentismo de esta etapa decadente de la pintura que no hay tal no hay decadencia en el arte para empezar pero en fin el hecho es que José de Paez que es un seguidor de Cabrera aparentemente una especie de discípulo y que de alguna manera repite sus fórmulas y sus modelos pues entonces es menos atractivo que ni el mismo Cabrera que ya está muy devaluado o que por un tiempo pasó por una etapa de menosvalía pero yo por mucho tiempo sí pensé que efectivamente José de Paez era una especie como de Cabrera descafeinado sí como que le falta el bueno bueno es Cabrera Paez es muy parecido pero más light no tiene obras verdaderamente importantes y es un excelente retratista y conforme se ha ido estudiando su obra ya hay un estudio de una mujer en la Ibero que nos habla también de cuán buen pintor es Paez la que sigue Morlete Ruiz es un artista realmente singular porque además de la obra religiosa como esta llena de alegorías también tiene paisajes y también tiene escenas de batallas de Alejandro Magno es una serie con escenas de las batallas de Alejandro Magno inspiradas en grabados franceses que estaban llegando es la época en que Francia está ya en el ombligo del mundo y entonces están llegando mucha producción de gusto francés y se están reproduciendo grabados franceses y entonces Morlete está muy sensible a estas cosas y es un artista verdaderamente singular lo que sigue lo mismo que Antonio Vallejo Vallejo hace cuadros Francisco Antonio Vallejo hace obras descomunales verdaderamente enormes esta es una de las más grandes que yo conozco del periodo virreinal pero también tiene obras pequeñitas sobre lámina de cobre entonces es un artista muy variado y que insisto el día que se les estudie bien a Morlete y a Vallejo Cabrera va a palidecer de envidia la que sigue en un trabajo de la doctora Elisa Vargas Lugo sobre retrato lanza una pregunta muy interesante dice parecería que no hubo pintores que se especializaron como si ocurre en Europa en géneros pictóricos porque sabemos que hay pintores que únicamente hicieron bodegones o que hicieron alegorías o que hicieron cuadros religiosos o retratos bueno en el caso del retrato parecería que hay pocos pintores que si solo hicieron retrato y uno de ellos es este Ignacio María Barreda y este es un retrato interesantísimo de esta mujer Romero con la mano en la cadera con una pose casi parece la doña y es sorprendente saber que este cuadro se lo hicieron después de haber dado a luz nueve hijos ahí está bien pintada bien plantada la mujer la que sigue Andrés López es un artista que cubre también casi toda la segunda mitad del siglo XVIII ya le tocó la academia de San Carlos y tiene una obra muy dispareja tiene cuadros muy dulzones muy blandos y obras de mucho empuje de mucha calidad este forma parte de una tercia que está en Tepozotlán este es el sagrado corazón y también iconográficamente me interesó mostrarles este porque es de los primeros cuadros en el que se muestra a Cristo mostrando su corazón aquí en la Nueva España porque la devoción al sagrado corazón se había introducido desde mediados Cabrera ya dibujó obras con el sagrado corazón pero es la pura víscera flotando aquí no es la figura de Jesús mostrando su corazón la que sigue y José de Alcibar con él se cierra la gran pintura novohispana es el último pintor importante discípulo seguramente de Cabrera que está activo desde mediados del 18 y todavía le toca a la Academia de San Carlos colaboró en ella como corrector de dibujo y muere hasta 1803 su primera obra está fechada en 1751 para entonces ya tendría 20 años y muere hasta 1803 quiere decir que él cubre toda la segunda mitad del 18 y por decirlo de alguna forma él nació en el mundo barroco y terminó en el mundo ilustrado y neoclásico él ya trabajó en la Academia de San Carlos este cuadro ya es en su etapa clasicista San Juan de Pomoceno la que sigue y ya que estamos en la Academia pues cerrar con Rafael Jimeno y Planes que le hace este soberbio retrato a don Antonio Jerónimo Gil que era el fundador realmente de la Academia de San Carlos que él había venido simplemente para ser el director de la Escuela de Grabado en la Casa de Moneda de la Ciudad de México pero surge la idea y se empieza a auspiciar y a crecer y se obtiene la autorización para hacer la Academia de San Carlos pero todo en buena medida se le debe al empuje a la fortaleza de Antonio Jerónimo Gil pero el retrato se lo hace Rafael Jimeno y Planes que llega de España para ser el director del ramo de pintura y ahí sí Gil no confió en los pintores coloniales a Andrés López al mismo Alcibar les dio puestos de correctores de dibujo pero hizo llamar a los directores en el ramo de escultura arquitectura y pintura a españoles bueno pues con esto dimos un recorrido rapidísimo le agradecemos mucho al maestro Rogelio Ruiz la excelente plática excelente resumen también de algo también tan complicado como han sido casi todas las pláticas y antes de despedirnos no sé si alguien tenga alguna pregunta bueno creo que ahora sí hay muchas preguntas también bueno ahorita nos van a apoyar con un micrófono entonces esperamos porque se está transmitiendo en vivo para que puedan escucharnos también la Virgen de la luz la Virgen de la luz apocalipsis ¿quiénes son los autores? o es lo mismo la de la luz y de la luz es que no estoy hecha bolas el cuadro que aparece allí esa es la mujer del apocalipsis sí y es esta mujer vestida de el sol coronada de estrellas y parada sobre la luna que se describe en el capítulo 12 del apocalipsis y allí la bestia vermeja quiere devorar a la criatura que va a dar a luz ella y para que pueda huir es dotada de un par de alas de águila entonces usualmente el atributo de la mujer apocalíptica es precisamente las alas de águila pero hay ocasiones en que puede estar sin las alas de águila y si tiene el resto de los elementos es una mujer apocalíptica de cualquier manera y terminó prestándole sus atributos a la inmaculada concepción porque la inmaculada concepción se va a representar ya casi de manera sistemática parada sobre la luna vestida con el sol y coronada de estrellas entonces de alguna manera es la misma solución que estaba dada para la mujer apocalíptica digamos que terminó también siendo atributo para la inmaculada concepción y la virgen de la luz no recuerdo haber mostrado algún ejemplo pero es otra imagen en donde está con el niño Jesús en brazos los ángeles que le están poniendo una corona de perdón una cesta de corazoncitos y del otro lado está sosteniendo el alma de una figura un joven que está salvando o rescatando o evitando que caiga de las fauces de un demonio eso fue prohibido entonces la virgen de la luz fue un poco polémica en ese sentido y como le impulsaron mucho los jesuitas pues ahí se ensañaron pero ya después terminaron censurando el demonio y ya quedó gracias muchas gracias gracias maestro yo querría saber si de casualidad sabe usted si Pereins después de haber sido sometido a tormento por la inquisición siguió haciendo retrato dado que fue una de las razones por las cuales fue llevado al tormento muchas gracias si seguramente hizo varios retratos no los conocemos Guillermo Tobar de Teresa propone que los dos retratos de los primeros virreyes los haya hecho Pereins para empezar a hacer la galería de retratos pero están tan alterados de repintes que no hay nada reconocible ahí que nos permita decir efectivamente sabemos que él practicó el género del retrato pero no ha llegado nada nada muchas gracias quisiera saber qué tanto fue la influencia de la cochinilla en la era del claroscuro porque tengo entendido que fue una de las cosas que más apreciaron y más tuvo fuerza dentro de las técnicas europeas después del 1500 gracias no sé no sé si tuvieron oportunidad de acercarse a la exposición de rojo mexicano que estuvo en bellas artes hace unos meses seis meses máximo y fue realmente muy ilustrativa en ese sentido este colorante obtenido de este insecto inmediatamente demostró tener este poder cubriente para textiles y que tan pronto empezó a llegar a Europa los pintores quedaron fascinados con esto porque tenía muchas posibilidades de empleo y entonces ha sido sorprendente ir viendo cómo el greco tintoretto grandes pintores que tan pronto empezaron a conocer de su existencia lo empezaron a utilizar sí, sí, sí se convirtió después de la plata en la fuente de ingresos más importante la gran bueno primeramente muchísimas gracias por todo lo que nos aportó el día de hoy yo creo que México necesita más maestros como usted y no porque sean malos sino que yo agradezco mucho porque somos de la UNAM para empezar no se vaya nunca por favor muchísimas gracias y mi pregunta es porque bueno a mí me encanta Villalpando muchos artistas pero en la Catedral de México en la Sacristía Principal nos habían dicho que el mural que hay ahí de Villalpando de cierta forma está incompleto porque en la época en el momento en el que él estaba pintando le llegó el encargo de pintar la Catedral de Puebla y que si podíamos observar a diferencia de Juan Correa que realmente está muy definido detallado y demás que se podía observar que Villalpando casi salió corriendo por el encargo que hay de cierto en eso en ese mito que se tiene porque incluso hasta las visitas guiadas nos dicen que es así si mucho se ha dicho y realmente es difícil pronunciarse en un sentido o en otro si está claro que Villalpando después de hacer el gran cuadro para la Catedral de Puebla de la la transfiguración y la serpiente de bronce este está fechado en el 83 parecería que el siguiente encargo ya fue para la Catedral de México en el 84 al año siguiente o sea ese encargo le abrió las puertas para la Catedral de México y empieza a ser cuadros ya de grandes dimensiones e inmediatamente en el 85 86 87 son los cuadros que están en la sacristía de la catedral es muy probable que a él se le fueran a encargar todo el ciclo los seis él realmente sí como dice y tiene toda la razón solo hizo cuatro y coincide en que justamente para el 88 89 regresa a Puebla para hacer la cúpula de la Catedral de Puebla la bóveda y era un trabajo que también debe haber significado un reto impresionante para un pintor tan ambicioso como era Villalpando y entonces no sabemos si deja colgado el encargo aquí por irse allá o simplemente como también lo dijo la maestra Tita Guerlero en un trabajo justo en ese momento parece ser que hay un desperfecto en las obras de la sacristía hay una grieta que se ha abierto en un muro y se le están haciendo reparos y entonces todo parecería indicar que el trabajo ahí se suspende aprovecha entonces Villalpando para irse a Puebla y es donde entra Juan Correa pero por otro lado no podemos perder de vista que precisamente en el 86 se está entregando las nuevas ordenanzas para el gremio de los pintores y esas ordenanzas dentro de las exigencias está el que se tiene que volver a practicar un examen para tener el título de maestro quiere decir que hasta ese momento varios pintores estaban ahora sí que circulando sin licencia andaban pintando pero no tenían ya cartas de examen porque no estaban vigentes las ordenanzas que venían desde el siglo XVI eran letra muerta y entonces ya nadie se examinaba ahora el requisito es que se vuelven a examinar pero el problema y quién los va a examinar quién y entonces todo parece ser que el mismo virrey y el ayuntamiento deciden que sea Villalpando yo creo que por unanimidad todo mundo después de ver los cuadros que estaba haciendo en la sacristía dijeron quién mejor que él y entonces es en ese momento designado como vedor del gremio y tiene que empezar a someter exámenes a todos los pintores todos los que ya estaban activos tuvieron que someterse al examen entonces yo creo que esto también le quitó mucho tiempo a Villalpando y entre eso y que pues se va a ir después a Puebla que a lo mejor ya también estaba apalabrado allá pues estos dos cuadros los termina siendo Juan Correa que son muy buenas pinturas yo creo que es de lo mejor de Juan Correa como ahí tenía el entorno de Villalpando se tenía que esmerar no podía desmerecer muchísimas gracias maestro buenas tardes qué tan cierto o bueno qué tan verdadero o falso es pues la obra de este Marcos y Pantli bueno él supuestamente pintó el ayate de la Virgen de Guadalupe qué tan verdadero o falso es esto esa gracias híjole no me vayan a linchar don Francisco de la Maza decía que en México hay tres temas que no se deben de discutir en público de política de fútbol y de la Virgen de Guadalupe no este don Edmundo Gorman escribió un muy serio libro de destierro de sombras y él ahí publica estas averiguaciones que se marcan allí y que tienen que ver con que parece ser que se ha sustituido la imagen que se veneraba en el Tepeyac y hay un discurso hay un discurso un sermón de Francisco de Bustamante que era el superior de los franciscanos en donde él allí declara que no debe de irse a rendir devoción a esa virgen de allá cuando como si fuera milagrosa porque ya se está corriendo la fama de que obra milagros y dice que no se vale que estén echando a perder nuestra labor los franciscanos estamos tratando de evitar todo este mundo de idolatrías y de superstición y ahora ustedes salen con que aquella virgen está haciendo milagros cuando que todos sabemos que la hizo ayer el indio Marcos entonces claro cuando el arzobispo oye esto y el arzobispo era uno de los que estaban impulsando más la devoción de allá de Tepeyac entonces siente que fue una especie de agresión y manda hacer unas averiguaciones a ver qué fue lo que realmente dijo ahí es donde sale el nombre del indio Marcos refiriéndose a la imagen que se está venerando allá en el Tepeyac ahora Marcos Zipac sí es un pintor importante de carne y hueso está conocido hay documentación en torno a él se sabe con quién se casa tiene terrenos tiene hijos más adelante sus hijos se están casando y siguen teniendo las propiedades del mismo barrio donde se mencionaba a este artista es también el autor de las pinturas que estaban en el retablo remodelado de la capilla de San José de los Naturales donde Fray Pedro de Gante estaba adoctrinando e instruyendo en distintas artes y oficios ese retablo se lo encargan al indio Marcos también entonces claro es toda una controversia porque hay un personaje hay un indio que es muy reputado en su momento tanto que el mismo Bernal Díaz del Castillo dice que hay tres pintores y uno de ellos aunque lo menciona como Andrés de Aquino es Marcos de Aquino o Marcos Ipa que viene siendo el mismo y después el Crespillo y otro que son iguales a los grandes maestros como Berruguete y Miguel Ángel allá en Europa o sea que si era un artista del cual se tenía información en ese momento lo que sí es muy desconcertante es la afirmación de Francisco de Bustamante en ese sentido de que esa imagen la hizo muy poco tiempo atrás o sea que no es una imagen prestigiosa de mucho tiempo atrás ni milagrosa y que la hizo un indio y ese indio se viene manejando justamente la idea de que la ha hecho el indio Marcos pero más allá no puedo ir Buenas noches le agradezco por este maravilloso cimiento y bueno terminando ya todo esto me surge la duda ¿existe algún dato acerca de una mujer pintora en este mundo no hispano? Gracias Sí seguramente se refiere a la Sumaya la famosísima la Sumaya en el siglo XVIII se hablaba de que arriba de la Virgen del Altar del Perdón de la Virgen de Pereins en el mismo retablo del Altar del Perdón está un San Sebastián que era obra de la Sumaya y que esa mujer era la maestra de Baltasar de Echave el primero el vasco y don Manuel Tuzén rasca un poco y dice detrás de este tipo de leyendas y mitos siempre hay una verdad pero está muy embellecida y entonces lo que él dice es que en realidad la Sumaya como tal sí existió seguramente sí era pintora pero no era la autora de ese cuadro ese cuadro nos dice Tuzén es del padre de la Sumaya Francisco de Sumaya que es el suegro precisamente de Chave Orio cuando llega Chave Orio se va a casar con Isabel de Sumaya que es la hija de Francisco de Sumaya esa sería la Sumaya esa mujer es la Sumaya y dice don Manuel Tuzén en virtud de que es muy difícil pensar que realmente hubo una mujer pintora en el mundo virreinal si en Europa se cuentan con los dedos de las manos y nos sobran dedos es difícil pensar que en la Nueva España hubo una mujer pintora ahora esto no quita que efectivamente sí sabía pintar que seguramente su padre le enseñó algo y ella aprendió pero no tanto como para ella después ser maestra también de Chave que era parte de esta leyenda en fin no es no es más que un personaje que creo que se embelleció pero sí efectivamente está todavía por estudiarse con cuidado si realmente si pintaba porque indudablemente que no podía ejercer profesionalmente ese es el punto sí podía pintar sabía pintar y seguramente pintaba mucho mejor que varios de los oficiales que estaban en el taller de su padre o del mismo esposo de Chave pero ella no podía ni firmar ni hacer encargos ella podía trabajar pero siempre dentro del taller de otro maestro bajo las órdenes del maestro y ese maestro dice tú se tiene que ser hombre gracias bueno pues les agradecemos a todos su presencia les pido un nuevo aplauso para el maestro gracias 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 Gracias.